Que me va a brindar esa misma iluminación con un consumo muy bajo de energía. Imágenes como esta se repiten a diario en nuestra vida cotidiana. Sí, claro, hay que reciclar por el planeta. Y en muchas ocasiones nos pueden parecer indiferentes o simplemente desconocemos o nos preguntamos ¿y qué objetivo tiene reciclar o hacer un uso racional de nuestros recursos energéticos? ¿O de qué nos sirve cuidar nuestros nevados y fuentes de agua? ¿Mantener las luces apagadas, bombillos ahorradores y reciclar? Pues, básicamente, por ejemplo, no uso carro, soy bicicleta, entonces... Estoy tratando de coser mis bolsas de mercado, pero no he podido. Porque yo soy ambientalista y estoy en el momento haciendo un proyecto con los unos indígenas para la protección del CO2 y para las emisiones de gases de efecto invernadero y estamos trabajando en los departamentos de la cuenca amazónica sobre eso. Son muchas las iniciativas por parte del sector industrial de educación, el hogar y hasta las nuevas generaciones con una participación activa en cambiar el viejo discurso de que no es posible tener un mundo ambientalmente sano y sostenible. Y muchos de ustedes se preguntarán ¿qué es la sostenibilidad? Pues para explicarles en términos muy sencillos, la sostenibilidad es hacer un uso eficiente y justo de los recursos naturales que son usados en la industria y también en el hogar, mejorando así la tecnología y la organización social de manera que el medio ambiente no se vea deteriorado y que éste pueda recuperarse al mismo ritmo del desarrollo de las actividades humanas. Actividades que ahora ya vienen implementando políticas acertadas que contribuyen en la protección de nuestro medio natural en el ofrecimiento de bienes y servicios como éste, proveniente del reciclaje de envases desechables como el Tetra Pak. Básicamente al fondo lo que ustedes ven es la planta de aprovechamiento de residuos sólidos, de materiales laminados. Esta planta es una planta que tiene en este momento una capacidad de proceso de 120 toneladas. Lo que logramos es aprovechar materiales compuestos, materiales para cajas de leche. Este material está compuesto específicamente de un residuo de envase de Tetra Pak. Ese material está compuesto de 75% papel, 20% polietreno y 5% aluminio. Y básicamente lo que hacemos en ese proceso es un proceso de reducción del tamaño del plástico aluminio, que es un residuo que estamos recuperando en este momento. Traer a la realidad algo que se llama desarrollo sostenible, que es mezclar la recuperación de 120 toneladas mensuales de residuos, generar 60 empleos directos y adicionalmente a partir de esto generamos ecoproductos. Y no solamente con materiales reciclados se fabrican elementos de uso doméstico o industrial, sus aplicaciones también llegan al sector de la construcción. Principalmente el material tiene una mayor resistencia a la rotura, una mayor resistencia a la agarre y sobre todo una altísima resistencia a la humedad. Materias primas utilizadas también hasta para el entretenimiento. Y ya que llegamos al tema de la construcción, nos encontramos también que Colombia estará aplicando a futuro el desarrollo de la vivienda con políticas sostenibles como estos interesantes ejemplos. Resulta que están reutilizando los contenedores que usan en carga para los buques y todo ese tipo de cosas y los adaptan para casas, para hacer vivienda. ¿De qué manera ustedes hacen esa adaptación? Bueno, Bioarquitectura y Espacios, que es nuestra línea de cubiertos de espacios, se encarga de reciclar los contenedores y adecuarlos con arquitectura sostenible y bioclimática a las aplicaciones que se requieran. Puede ser residencial, comercial o para oficinas también. Este, por ejemplo, es un contenedor de 40 pies y lo tenemos adecuado como tipo loft, que puede ser residencial o puede ser para oficina. La idea no es solamente mostrar que estamos reciclando los contenedores, sino que también podemos utilizar materiales amigables con el medio ambiente al interior del contenedor. Parques Nacionales siempre ha tenido como política las construcciones ambientalmente sostenibles y que entren dentro del entorno natural de sus parques. Dentro de eso se sacan unos proyectos que se dan como en madera, que es un recurso natural que procede de bosques certificados en nuestra empresa y manejamos certificaciones tanto de inmunización como de madera para poder participar en estos proyectos. En diversos parques, estando en los nevados, estando en las costas, estando en el Tairona, estando en Utría, dando soluciones tanto en manejo de aguas, manejo de los recursos, integración de la naturaleza y ubicación de las casas con los términos de bioclimática y sostenibilidad. Pero esto no para aquí. Más adelante veremos otros interesantes ejemplos de desarrollo con sostenibilidad.